Hola, guapo, ¿cómo estás? ¿Por qué tan solito? Hola, aquí, tomando un trago. Oye, ¿y yo vengo sola también? ¿No te gustaría invitarme a alguna bebida? Gracias, la verdad estoy muy bien a gusto ahorita. O mejor aún, ¿por qué no compramos una botellita? ¿Pasamos un rato agradable? Y no sé, quizá de aquí nos podemos ir a otra parte, no sé, más íntima. Bueno, mira, te voy a hacer una pregunta. Si me la contestas, a lo mejor te invito la bebida que quieras. Va. ¿Tú qué carro crees que yo debo de tener para invitarte a salir? Bueno, no sé. No sé, quizá un BMW, un Mercedes. Es lo mínimo que yo me merezco. Bueno, pues sí, ¿verdad? ¿Y tú en qué vienes? Eh, ¿yo? Sí. Bueno, bueno, pues me vine en Uber. Bueno, mira, ¿tú crees que yo voy a desperdiciar tantos años de estudio que me dio mi familia y tanto tiempo de trabajo para lograr el dinero que tengo en invitarte a salir? No tenías que ser tan grosero. Eres un naco. Gracias. Que te vaya bien.